Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 Y continuamos donde nos habíamos quedado Estábamos en el bosque de Dean, camino de Griphook y de Dean Thomas Hay que seguirles y no sé si rescatarles, no creo Supongo que antes de rescatarles Nos pillan y nos llevan a la mansión Malfoy, tal vez Harry Potter, Harry Potter, los magos no habláis de otra cosa Pero por lo que dice en el profeta, no es muy acertado depositar la fe en él No creas nada de lo que leas en el... Vale, creo que voy a subir un poquito el sonido Efectos No, está bien, la voz no se puede subir ¿Me quedé aquí o me quedé un poco más adelante? Vale, ¿qué hechizo teníamos? Tenemos el mejor era el de... Desmayus era el mejor Moríos todos, hijos de puta Mira, mira, me cubro Siga Dean Thomas Vale, era la F Se ha ido por ahí adelante, ya lo sé Yo las botellitas estas de mierda y tal ni las uso, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, tiene bastante distancia esto, ¿eh? Eso es bueno Los estoy pillando bastante por la espalda Voy a ver si puedo petrificar alguno Supongo que ha venido por aquí, ¿no? Sí, porque no hay más camino ¿Qué cojones es esto? He paralizado a uno Son zombies, ¿no? ¿Cómo se llamaban los zombies aquí? Inferi, creo ¿Cuál es el mejor hechizo para estos? Confundo, ¿no? ¿Expulso? No parece que haga nada Esto tampoco No les afecta nada, tío Desmayus Aturdirlos Vale ¿Cuál es el de aturdimiento? El de... Yo creo que hay todos, ¿no? Eh, que me comen Tú, que me están comiendo, hijoputa Ayúdame No se levanta, tío ¿Me ayudáis o qué, cabrones? Me matan Vale Pues si no se les puede matar Solo aturdir Habrá que aturdirles para pasar Supongo Vamos a ello No, Petrificus no ¿Dónde coño está aquí? ¿Podemos bordear o algo? No Hay que pasar por aquí Coño, ¿qué hay más ahí? Eh, fuera, bicho Me cago en tu puta madre Corre, corre Corre, corre ¿Por dónde ha ido el tío este? Por aquí ¿Estos me seguirán? ¿Me seguirán o se quedarán ahí pegándose? Creo que se quedan pegándose Eh ¿Qué cojones? Tú, cabrón Moríos Mira cómo te desmayo, chaval No sé a qué he tirado Gas agarrotador Creo que he tirado Uno menos Otro menos Otro menos El Espelliarmus va muy bien Pero es un poquito lento Supongo que ha venido por aquí, ¿no? Sí Hay uno por ahí ¿Qué coño protego? Tú corre Sigue a Dintomas Oye, esta gente no me sigue, tío A esa gente se la suda Al Armión y al Ron Espero que no salgan más inferi aquí Sí Desmayus Coño, ¿cómo corren? Yo corro más Vámonos antes de que me agarren Ha venido por aquí, ¿no? Sí Hablemos con Dint Igual sabe qué está pasando en Hogwarts Qué asco lo sinferi, ¿eh? Es peligroso No tenemos ningún otro plan O sí Al menos El duende Qué hijo de puta duende Y tú, estate quieto ya, tío Deja de andar Vale, hemos pillado algo Es por el otro lado ¿Qué os contáis vosotros? ¿Tú qué te cuentas, Ron? No te cuentas nada, ¿no? Irá otra menos, seguro A tomar por culo No había alguna forma de cubrirse aquí, ¿no, no? Espeliermus necesito Joder, el impedimento a este No hace una mierda Confundo, ¿no? Expulso tampoco No le he dado Creo que hay otro más, ¿no? Joder, la cámara se mueve rapidísimo He apuntado al otro Y he tirado a este, ¿sabes? Pues llegado Hostia, vaya hostia me ha dado este Cabrón Que se me va, ¿eh? Bueno, por lo menos le da yo también Queda uno por atrás Coño, aquí hay más gente también Toma por culo Quita el mediorrón En toda la cara Feliz Felicis ¿Es por aquí? Supongo que tendré que quitar el cartel este con El Wingardium Leviosa A ver ¿Dónde me lleva la brújula? Tú, deja de pegarte Puedo pasar por aquí directamente Ah, arañas No, para las arañas Yo creo que será mejor otro, ¿eh? El Desmayus Este va bien Vale, creo que tenemos que subir Estas son las hijas de Aragog Son muy facilillas las arañas, ¿eh? No tienen casi vida Mis hechizos ahora son más potentes ¿Por qué? Porque quiere el juego A ver, vamos a mirar el... Objetos para recoger El quisquilloso ¿Cuál me ha mandado? ¿Me ha mandado esta? Columna que condena al Ministerio de Magia Por su comisión de registro de hijos de Magel Y afirma que la investigación mencionada en el Profeta No está demostrada No sé si he pillado eso o he pillado otra cosa Muere Tú, fuera Coño Nos ha tirado los dos El cabrón este Pues ya os digo Este va a ser el penúltimo capítulo Seguramente Mi opinión del juego Lo daré en el último capítulo Moríos, coño Joder, no dejan de aparecer Uy, ya te iba a enchufar a ti, eh A ver, vamos a usar la brújula Por aquí, me dice Vale, por aquí, a la izquierda Petrificus Impedimenta Confundo Expulso Toma por culo Me gusta bastante el Spellermus Porque aunque tarda un poquillo Los tiras de una O eso parece Eh, ¿qué es eso? Ah, vale, vale Me había parecido como un bicho raro Inventario lleno Es por aquí, ¿no? Sí Eso sí El apuntado Es prácticamente automático Y eso le quita gracia Coño, déjame que te pegue Coño, ¿y esta que no la había visto? ¿Alguno más quiere? Tengo para todos, eh En toda la cabeza te voy a dar Joder, putos barriles ¿Alguno más? Nadie más quiere, ¿no? Vale Dementores Era la R, creo Sí Vale Sí, desmayos A un dementor Estáis tontos Hombre, patronus Es un poco mierda también, eh Porque Que la matan Debería salir el ciervo O algo, ¿no? ¿Por dónde vamos? Por aquí Bueno, por lo menos Para el patronus No hace falta cambiar El hechizo Ni nada Vale, por aquí atrás Y aquí es donde Hemos visto Por última vez Supongo que Nos seguiremos Mucho más Por el bosque No, llevo ya Bastante tiempo Por aquí Ahí está Deja de andar Y párate ya De una puta vez Tío Y el enano igual Busco un modo De atravesar Esta barrera Supongo que Con Wingardium En Leviosa Podremos levantar Las piedras Sí, Protego Tú estás tonto ¿Expulso? Vamos a probar expulso No Con Fringo Oye, ¿y por qué No me lo dan? Yo no tengo La mierda esa Ahí con Fringo Bueno, esto me dice Que vuelva Ahora que pillar El con Fringo ese Y luego podremos Atravesarlo Estos sí son Mortífagos No como los otros Aquí en cojones Estáis atacando Ah, este ¿Dónde está el libro ese? A ver Tenemos que ir Hacia acá Sí que A ver Se aguanta tú ¿Eh? Por aquí Pero si vais conmigo Que estoy todo fuerte Creo que podéis Vale, coño No veía a este Tío En movimiento Es muy difícil Darles Coño Coño Que hay una Pensé que había uno Ahí atrás Oye ¿Por qué me apunta Del suelo? Ah, porque no ha muerto Y este tampoco He dado a Hermión Vale Hay que venir Por aquí ¿Será este el libro? Mira, aquí está Usa el ratón Para seleccionar hechizos Nuevo hechizo Desbloqueado Con fringo Vale Vale, ya podemos ir A la barrera Yo como veis No me protejo nunca Solo cuando me aburro Vale Vale, la barrera Era Hemos dicho Que era por aquí Es ahí adelante Si no me equivoco ¿No? Si no me equivoco Creo que era por aquí Vamos a poner el hechizo Con fringo Yo de los juegos De Harry Potter Que he jugado He jugado bastantes A mi el que más me gustó Fue el El prisionero De Azkaban Pero de la Playstation 2 Hostia Esto si Si lo tiro a alguien Lo mismo Le reviento ¿No? Explotando o algo Voy a dejármelo puesto Para probarlo A ver si está por aquí El puto Dintoma Coño, árboles No me he fijado Hasta el último momento Eso se lo ha comido La reunión Ah, y el ron A los dos Se lo han comido A que se lo comen otra vez No Si no estoy yo Creo que no les atacan ¿Has descansado? Dame un minuto ¿Por qué huyes tú, Grimcock? Muchos magos creen Que los duendes Estáis con quien tú sabes No estamos con nadie Esta es una guerra de magos ¿Y por qué estás Aquí? Gringotts Ya no lo controlan Solo los duendes Y yo no reconozco A ningún mago Como amo Pero Antes de irme Me tomé una pequeña venganza Me encanta Los mortífagos Trajeron Cambio la espada ¿No? Por Severus Snape La espada de Gryffindor Si, la original La tiene Snape Pero La otra Estaba en Hogwarts Si no me equivoco Creo que no estoy solos Estáis conmigo Chaval Y paraos ya Cuidado con el árbol No me has dado manco Hostia Me he quitado A tres duendes Ahí en un momento Con la mierda esta Es potentorro Este hechizo Vale Ha subido por aquí Por el puente Que puede destruir Horocruxes Ahora te enteras ¿Este no se tenía que enfadar o algo? Si, si Se enfada Se enfada Tiene un poco de retardo En la voz Pero es cosa del juego Yo os digo Si Tiene un poco de retardo En el sonido Anda ahí Pírate Vete a tomar por culo Chaval Pero nada Se ha ido Bueno Hay Que buscar Donde acampar No tenemos Otro sitio Al que ir Y Puede que Ron vuelva Volverá Busca Donde acampar Pues yo que se Cualquier refugio No A ver Espérate Yo he pasado Por aquí O he pasado Por el otro lado No Yo he pasado Por el otro lado Vale No creo que salga Nadie a pegarnos Ahora ¿Esto qué es? Potter Potter vigilancia A ver Vamos a escuchar esto Potter vigilancia Potter vigilancia Aquí está Amigos de Potter Enemigos Es preguntante Será Potter vigilancia Potter vigilancia Gracias Roedor Te he dicho que es Rejón Llamarme Roedor Es una puñalada trapera Puñalada Puñal Rejón Lo pillas Ese me suena haberlo oído Vamos a ver este Canuto Y ahora Rejón presentará Nuestro popular espacio Amigos de Potter Con las últimas novedades Sobre los amigos de Harry Potter Hemos sabido en las últimas horas Que Rubius Hagrid El famoso guardabosques De Hogwarts Se ha librado por los pelos De que lo detuvieran En los mismos terrenos Del colegio Donde se rumorea Que celebró una fiesta En favor de Harry Potter Con todo No llegaron a apresarlo Y creemos que en estos momentos Huye de la justicia Tener un hermanastro Que mide 5 metros Ayudará para escapar De los mortífagos Eso te coloca en ventaja Pero aunque aquí En Potter vigilancia Aplaudimos el temple De Hagrid Instamos a no seguir su ejemplo Porque las fiestas Para apoyar a Harry Potter No son muy prudentes En la coyuntura Hombre hay que ser tonto Con lo de que el ministerio Está utilizando Patrullas de carroñeros Si Para todos aquellos Que no lo sepan El ministerio ha autorizado A los llamados Carroñeros Para que den caza Y entreguen A cualquiera A quien se considere Indeseable Que no es nuestro caso Todas las novias Que hemos tenido Nos adoraban A ti sería Por esos adorables Bigotitos Roedor Así es Tentácula ¿Tentácula? En fin Desde Potter vigilancia Saludamos a todos Los que habéis sido Injustamente calificados De indeseables Y decidles A los que lo son De verdad Dolores Ambritz Si Este ya lo leí Yo creo Que ya les llegará La hora Creo que ese ya Lo escuché en su día No sé cuál Me han dado De los dos Vale Puto ratón Escucho Creo que es el puto árbol ¿No? Si 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 Hay que pasar Por aquí ¿Tú Estás lista? Pues A correr Y me pegan Tú Deja de pegarme Puto árbol A ver Más arañas Funciona muy bien Cualquier hechizo Yo creo Con las arañas Aunque yo no acampaba Aquí Con tanta araña Si Venga Ahí me da Coño Que hay gente Ahí delante Eso Eso Pégate Con el otro Ah Este ya se le ha quitado La tontería ¿No? Hostia Eso creo que se lo he hecho yo A Hermione No pasa nada Ella lo entenderá Lo que pasa es que es muy lento Con fringo este Pero es bastante potente Porque tirar los dos A tomar por culo Levántate de esa ¿Hacia dónde vamos? Oye Por aquí No he vuelto yo Antes Creo que este es el mismo sitio Que estaba antes yo ¿Te gusta el Spellermus? Pues toma No veo una mierda No sé si estoy volviendo al mismo sitio Sí Este puede ser un refugio ¿No? Ahí está Oye A esa le he dado ¿Eh? Toma por culo Hostia Que estamos usando El hechizo ese también Te pillo por la espalda Lo guardo ¿Alguno más? ¿Quién más quiere? Hay para todos Aquí supongo Que van a salir Más ahora Vale Aquí hay que usar El con fringo este Pero primero Limpiamos aquí Hostia Vaya hostia Me ha dado Deja de cubrirte Tú Quita el medio ¿Qué te cuentas? Que ponía ahí Que querías hablar Que sí, que sí Lo que tú digas El siguiente Era en En el valle de Godric ¿No? Yo creo No, no Allí no había nada Es verdad El siguiente Hogwarts Yo creo ¿Dónde está con fringo, tío? Aquí Toma por culo Vuela Y tú también Está guapo el hechizo este He disparado ahí A nada Lo que pasa es que me da a mí también Lo mismo me estoy quitando yo aquí toda la salud Claro que podemos Lo que pasa es que son demasiados Tío Pero hostia te ha andado Esto tiene tiempo de recarga o algo O qué Levanta, anda Vale A ver dónde tenemos que ir Pues no sé si va a ser el Penúltimo capítulo, eh Puede que sea el antepenúltimo ¿Quién cojones está atacando? Este Muérete Muérete Coño, no te había visto Eh, quieto ahí Este de aquí se ha levantado Ha desaparecido A ver, tenemos que ir hacia Eh, no funciona Ahora Hacia allá Dementores Vamos aumentando la potencia De los hechizos Poco a poco Espero no tener que pegarme Con inferis Otra vez Bueno, la verdad Que los inferis Pasas de ellos Y fuera Qué raro que no me haya salido Nadie por aquí A ver A ver, ¿dónde coño Acampamos? Habla con Hermión Vale, a ver Hermión Aquí mismo ¿Te gusta? Eh, no sé yo qué decirte Oye de un ruido Tía Se oyen ruidos Aquí a mi derecha Pues no lo sabes ni tú Supera los encuentros En cualquier orden La zona de detecciones Del ministerio Acromántula Y la caza Pues vamos a este La comisión de registro De hijos de Muggles Está carcelando A hijos de Muggles Y los centen En el ministerio Libéralos, vale Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Lo hemos vuelto Al ministerio Ahí por la cara De momento Obviamente Tiene cosas similares Con lo que es El libro La peli y tal Pero tiene otras Que es que no tienen Ni puto sentido Ya os digo Eh, esto se guardaba solo Si no me equivoco Así que nada Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo